Ay, mucha gente pensaba que este era el límite, pero nosotros seguimos creando. Mi vecinita le gusta los jangueitos, cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamaquita. Su colección de CD es de de playero, pero en su cara siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo, a los hombres ya le da sin miedo. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Se le va, que se le sale por los poros cuando escucha piti coro y la bocina retumbando a la vez. Ella se pasa en los foros bajando reggaeton al alto, se graba en su cuarto bailando frente al espejo y lo tira por internos que fresca es, bailando los fans. Mueve su cuerpo de bebé, sex, así flavita se le ve que. Adita, 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 adita. Sex, sex. Adita, 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 adita. Sex, sex. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Oye, muchachos, lo estamos diciendo Y aquí está la pista de Chencho y Margie Del party de Marque en el parque quemando En la esquina la sata la fina Bailando mi rima, yo suelto esta rima Las manos arriba, las que son Las que son, las que son Adita, 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 adita Sex, sex Adita, 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 adita Sex, sex La nena no tengo cara Llevo una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Ea, 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 ea Oye, muchachos Pero estamos diciendo Que no estamos jugando Que no estamos jugando Que no fallan Pino, 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 Comeré Pina Record Dura de Coach Con Chencho y Margie En el love for sex Aló No me puedo contener Y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer Lo que me pidas Lo que me pidas te lo voy a dar Ea, 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 ea Y ven aquí Que se ha vuelto una locura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travenzura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener Directamente No me puedo contener Desde la fábrica de palos Oh, oh, oh Para que me puedo contener Tiene y seca Miki, 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 ya Del remix De mi güey La industria in Con la B Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Ea, ea, ea Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, dejan de llevar Acompáñame Veo que los dos cuerpos se unan por primera vez Para mí sería un placer Tener tu cuerpo Junto al mío Atariciarnos Patiando el río Matiéndola Patiando, patiando Un pucateo salvado Que me gusta la correa No te raje Patiando, patiando Metiéndola y Pum, punándola Pum, pun Crítalo Patiando, patiando Un pucateo salvado Que me gusta la correa No te raje Patiando, patiando Metiéndola y Pum, punándola Por tu cuerpo empieza a jugar Pum, pum, pum Aquí regresan los pequeñas Haciendo que te mares de la silla Movimiento de solidad Tú lo que no tienes Yo se me pego Haciendo que te interro Cuando fuera Dile limpio en el ritmo Y ella me dice que está ready Y los churriti p'a comer de su ché Y le pego por el huello Que sueldo le bro ce Y bailando con mi música La penny rose Rompiendo el pongo De aquí pa' allá De allá pa' allá Rompiendo el pongo Dale unidoso Rompiendo el pongo De aquí pa' allá De allá pa' allá Rompiendo el pongo Dale unidoso Rompiendo el pongo Rompiendo el pongo Rompiendo el pongo Paquito, paquito, no te lo salgo, que me gusta la coraje no te raga Paquito, paquito, metiéndole al punto, dándole al punto Y me pides acá, eh, déjame ver lo que tiene el porterista Escúchate lo que te conviene, que con una mirada llegue el tacto y el tacto Y cuando te causa, pasa que te vienes conmigo Y vamos decidiendo las ganas, jodate, paquito, hasta por la mañana Descállate, activate y no te la coraje, no te convienzo que yo te truco Acompáñame, pañame, diga que nuestros cuerpos se unan por primera vez Para mí sería un placer, tener tu cuerpo, junto al mío Acariciarnos, maquitando el río Metiéndole al paquito, paquito, un mamoteo salvaje, me quítale el correo que raga Paquito, paquito, metiéndole al punto, dándole al punto Y me pides acá, paquito, paquito, un mamoteo salvaje, me quítale el correo que raga Paquito, paquito, metiéndole al punto, dándole al punto Paquito, paquito Metiéndole al paquito, dándole al paquito Metiéndole al paquito, dándole al paquito Mambo Rémez Sergi Gil poniendo sentimiento a la música Y con sus amigas se perdió, casada de que le estén perreando, pasa de esos hombres que la están buscando, sábado rebelde, mami, pa' bailarlo Porque si tú no la atiendes, ella busca ya otra cita, lala Y nosotros que andamos cazando, en la calle en la campo, buscando pelicula, lala Porque si tú no la atiendes, ella busca ya otra cita, lala Y nosotros que andamos cazando, en la calle en la campo, buscando pelicula, lala Tú eras aburrido como un lunes, y yo la motivo como un sábado, roca como un trueno cuando yo soy el del apago, baja la voz Tú la tenías con el mismo pantalón, y yo la convertí en una modelo de catálogo de Japón Otro día en la gila que a la pago, la subí de nivel y tú bajaste con el apago, olvídalo Conmigo le diste en el hígado, el pan en mera está perdido, pero el mío guíalo Tú sabes que él no te gusta, tú sabes que a mí me quieres Que soy el hombre que buscas, y que te traiciona con otras mujeres Tú sabes que él no te gusta, tú sabes que a mí me quieres Que soy el hombre que buscas, y que él nunca será como yo Porque si tú no la atiendes, ella busca ya otra cita, lala Y nosotros que andamos cazando, en la calle en la campo, buscando pelicula, lala Porque si tú no la atiendes, ella busca ya otra cita, lala Y nosotros que andamos cazando, en la calle en la campo, buscando pelicula, lala El sábado ya anda, maquilla, y con sus amigas se perdió Cazada de que le estén perreando, pasa de esos hombres que la están buscando Sábado rebelde, mami, pa' bailarlo Porque si tú no la atiendes, ella busca ya otra cita, lala Y nosotros que andamos cazando, en la calle en la campo, buscando pelicula, lala Porque si tú no la atiendes, ella busca ya otra cita, lala Y nosotros que andamos cazando, en la calle en la campo, buscando pelicula, lala King Daddy, King Daddy Con sentimos y plombas, donde lo pasas Da peligro, uno sabe cómo se hace, si no como el jazz Pina Records, Duranda Coast Ella no está enamorada de mí, pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Ella solamente quiere pasar un momento lunático Ella no está enamorada de mí Pero no le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Oye el sistema Casi siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su pana Que le quita las ganas No te pasa que yo, yo nunca la lejo a media Tú entiendes el drama Dice que soy su pana Que le quita las ganas Hemos hecho de dos Muchas posiciones en la escalera Amarramos en la cama, yo encima de ella Y amanecimos en la bañera Y me la comí en barra de Nutella Son requisitos que otros no han usado Y ella solo dice, wow Lo que yo hago nunca se inventa Porque ella es que más otra se lo ha inventado Porque ella no está enamorada de mí Pero me quiere ver cerca Me pone a vista como yo le doy Sueña conmigo Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Uno, dos, tres, la mate Ella no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí ¿Quién te lo hace mejor que yo? ¿Quién te toca mejor que yo? ¿Quién te besa mejor que yo? Porque tú estás clara que yo soy el mejor en todo ¿Quién te lo hace mejor que yo? ¿Quién te toca mejor que yo? ¿Quién te besa mejor que yo? Si tú estás clara mamacita que yo soy el mejor Casi siempre me llama a las tres de la mañana Dice que soy su pana Que le quita la gana Que le quita la gana ¿Quién te pasa que yo? Dile Yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama Oye Dice que soy su pana Que le quita la gana Y no está enamorada de mí No sé tanto mi nombre Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Como está enamorada de mí Nosotros sabemos hacerle el mundo Ella no está enamorada de mí No, no Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Como está enamorada de mí Pero piensa tanto en mí Ay, hombre Lone left ¡Ole! ¡Ole! ¡Rumba! ¡Rumba, rumba, 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 rumba Sígueme y te sigo, mami Pa' la rumba es que nos vamos Vendiendo nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo, mami Que pa' la rumba es que nos vamos Bailándonos te quitamos Del mal de amor que nos han causado Bailándonos te quitamos Del mal de amor que nos han causado Me lo hicieron a ti Me lo hicieron a mí Y pensaron que de amor nos íbamos a morir Pa' sacarme el sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Pa' ya no vuelvo Hasta si me la regalas la devuelvo, ma' Y esta noche me resuelvo y te resuelvo La vengase de los dos Man arriba si al pasado le dijiste adiós Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Va por eso Dígame y te sigo, mami Pa' la rumba es que nos vamos De él no nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo, mami Que pa' la rumba es que nos vamos Bailándonos te quitamos Del mal de amor que nos han causado Bailándonos te cortamos Lo que, lo que, lo que se fue Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Me dijeron que No hay mal que porque nos vengan, no Y no hay tiempo que nos desenga Pégate, ven, ven pa' casa, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, durísima, en verdad que está riquísima Tu mirada asesina, dice que soy tu víctima Baby, hágame enloquecer Nos perdimos en el camino de esta sed Sígueme y te sigo, mami Pa' la rumba el que no vamos Y bien, no nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo, mami Pa' la rumba el que no vamos Bailándonos te quitamos Del mal de amor que nos han causado Bailándonos te tomamos Que, del mal de amor que nos han causado Lóqué, llegue a la juca, LoLando de otro, Pediendo que uno, Regiendo no es solo el jamás. Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme, sígueme. Las veces hay unобыkantes queendo ESTES neutral no él. Sígueme, 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 sígueme. Sígueme y te sigo Déjala que siga mi testigo Lonelax Me viniste que me querías ver Estabas locas muriéndote por verme Me di sin muerte y paso un rato con él Y por las noches yo paso a buscarte Porque te acomoda lleva ropa de más Dice que te quedará en casa tu amiga Y si te saldas tenemos tiempo de más Hoy tú serás mía, hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea Yo soy tu amor, yo soy tío, lo quieran o no quieran Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo, aunque no te lo crean Apaga el celular, pa' que no te llamen ni te puedan molestar Sube un foto con tu amiga, di que andas de paseo Así tú puedes disimular, di que andas conmigo Haciendo cosas prohibidas, ya lo he escondido A que de mí no te olvidas Si tu amiga te pregunta por mí, de seguro escucharon decir Todas las cosas que yo te haría a ti, y tú lo quitas por poderle decir Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea Yo soy tu amor, yo soy tu amor, yo quiero, lo quieran o no quieran Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo, aunque no te lo crean Quítate la ropa, vente a beber, pa' hacerte muchas cosas que no te has sabido hacer Cambio posiciones de frente a la cama, pichea la cosa por si tu novio te llama Hacemos el amor al aire libre con la brisa, cuerpo con cuerpo si sentimos el calor Hago lo que quieras, hoy yo no ando con prisa, te quedas conmigo hasta que salga el sol Si tu amiga te pregunta por mí, de seguro escucharon decir Todas las cosas que yo te haría a ti, y tú lo quitas por poderle decir Tú me dijiste que me querías ver, que estabas loca muriéndote por verme Hoy dice y morí pa' su rato con él, que por la noche yo paso a buscarte Contra incómoda, lleva ropa de más, me dice que te quedará en casa tu amiga Y si te tardas tenemos tiempo de más, hoy tú serás mía Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea Dios es tu amor prohibido, lo quieran o no quieran Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo, aunque no te lo crean Baby, dime qué voy a hacer, si te quiero comer Y no te dejas ver, no me digas que no, ni veremos el estrés Porque no procede, del cambiar el calor Dame una noche, solo una noche, quédate conmigo, que te necesito Dame una noche, solo una noche, quédate conmigo, que te necesito Ya no lo pienses si dejemos el temor, que notito que me controlas sin razón Algo tú tienes que puede más que yo, será tu pelo tu cuerpo piense yo Pero, te pienso que haría, quisiera hacerte mía Yo te lo dejaría, porque en cualquier momento Y si es una ironía, una melancolía, y tu fantasía Me duele el intento, que tú quieres ver, siento Aprovecha el momento, es una fantasía Que tengo todos los días, con sentir tu cuerpo Baby, dime qué voy a hacer, si te quiero comer Y no te dejas ver, no me digas que no, ni veremos el estrés Porque no procede, del cambiar el calor Dame una noche, solo una noche, quédate conmigo, que te necesito Dame una noche, solo una noche, quédate conmigo, que te necesito Dime por qué conmigo no se va a salir unidad Y no sé de cosas que no se olvidan Y ahora mucho tiempo que andas perdida Y yo como un loco esperando ser tu dueño Pero solo es un sueño, sueño Y contigo es que me empeño Algo tú tienes que puede más que yo, será tu pelo tu cuerpo, qué sé yo Pero te pienso cada día, y quiero hacerte mía Tú ya lo dejarías, porque en cualquier momento Quise hacer una ironía, una melancolía Incluir tu fantasía Me duele el intento, que tú quieres ver, siento Aprovecha el momento, es una fantasía Que tengo todos los días, con sentir tu cuerpo Dame una noche, solo una noche, quédate conmigo, que te necesito Dame una noche, solo una noche, quédate conmigo, que te necesito DJ, el de la junta baby, Jory Boy, matando en la liga baby Desde la isla de Entretenimiento, oíde, en colaboración con Young Boss sempre vulaimes, yo, yo, J-X, sin abuso, eléctricos de like, out attracts Tabuzando, el de la jota, bye 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 bye, check it out El baby de la baby, Jambar, oíde, baby Matando à baby Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llen fue a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Desde el día en que te vi Hasta otro mundo Yo te llevaré Te la aseguro mujer Eres única en mi vida Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puedes ser feliz Y esto no me gusta Eso no me gusta Sin ti no aguanto más Por eso debo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es ver tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Desde el día en que te vi Hasta otro mundo Yo te llevaré Te la aseguro mujer Eres única en mi vida Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin ti Solo quiero una noche mami Para poder pedir perdón Y de una vez tocarnos En la noche acariciarnos Y podernos besar Solo tú y yo Yo te aburro a ti y ese es mi amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tiene frío Yo sé que irte parecen mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Y yo sin ti y tú sin ti No quiero vivir a ti No quiero vivir a ti No me dice cara No quiero vivir a ti No quiero vivir a ti No quiero vivir a ti Eso no me gusta No quiero vivir a ti Eso no me gusta Esto es el remix Ceddy Hill Con el sentimiento a la música Lone Lach Lone Lach Ahí voy Tú me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo te gusto Sienten una flor encima de la ropa Yo te bajo al universo por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas, me erizas la piel Me envuelve, pase que yo quiera la cabeza Pase que yo quiera la cabeza por ti Tú la vienes por mí, te deseo Me desea, pase que yo quiera la cabeza por ti Tú la vienes por mí, te deseo Me desea Y cuando me tocas, me teléfono y la cara te volviste a ver Por el tiempo, todos los días, a ti el ver También me había gustado tanto como tú A mí solo me gusta tú, tú, baby, solo tú, mami, solo tú A ti te enseña la cabeza, porque cada vez que tú me restas Pase que yo quiera la cabeza por ti Tú la vienes por mí, te deseo Tienes pegadito como tú sabes, tengo estas nueve Tú te la cabes Baila contigo, baila contigo, baila contigo Baila contigo, baila contigo Tienes pegadito como tú, baila contigo Baila contigo, baila contigo, baila contigo Baila contigo, baila contigo, baila contigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!